Ejita al cole, ahora reggae para tres horitas de mañana antes del trabajo para mí, deporte, gym y bici, me voy con Henry un ratito y a la bici, que tengo series que me ha mandado mi entrenador Víctor series, así que a exprimir la mañana. Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿eh? Cómo me gusta darme cuenta que cuando se está desencarrilando tu vida, llega un momento y dices, quieta, y volver a tomar las riendas y darte cuenta, o sea, es que ser libre y consciente y hacer lo que quieras, o sea, de verdad, hacer lo que quieras, pero para eso tienes que darte cuenta de lo que quieres, que quieres, o sea, Uff, yo ahora mismo estoy en esa fase de estar escuchándome, 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 porque claro, no se puede vivir con un nivel de estrés, porque muchas veces como que los árboles no te dejan ver el bosque. Cuando tomas las riendas de tu vida y quieres vivir de forma consciente, llega un punto que dices, guau, qué gusto que estoy viviendo dándome cuenta, pero es que luego llegas a niveles más profundos de consciencia, entonces que ya flipas y poco a poco es que vas adquiriendo una consciencia, o sea, es que te das cuenta de todo y guau, es que, qué gusto. Y es que muchas veces tenemos una carga encima que no somos ni capaces de darnos cuenta que la llevamos, simplemente pues sentimos un poco el peso, nos levantamos todas las mañanas con cierto peso, ay, que nos cuesta levantarnos, nos cuesta levantar el ánimo, nos cuesta, y es porque tenemos que darnos cuenta de qué es la carga que tenemos encima, y eso no es tan fácil, ¿eh? Por ejemplo, un ejemplo, o sea, yo no sabía que mi casa me oprimía tanto hasta que la tengo desoprimida, os voy a enseñar un poquito cómo está, ya os la enseñaré bien cuando saquen las cosas, los albañiles de aquí, pero mirad qué cambio, en serio. Hoy ya terminan los albañiles y van a sacar sus cosas, pero mirad, es que mirad qué amplitud, cómo podían tener todo esto tapado con escayola y que no entrara esta luz por la mañana, pero cómo podían tener la casa así, que me estaba oprimiendo, o sea, es decir, la escayola a esa altura, que estaba la escayola a esa altura, tapando todo esto, sin esas ventanas, o sea, mirad qué espacio, o sea, mirad y encima unos toques de decoración, tanto la piedra como la viga de madera, hacen que yo sienta que estoy dentro de la montaña, en mi casa, o sea, es que yo ahora llego aquí y es que de verdad siento como un alivio, es que es impresionante el cambio, ¿no? Está claro que tengo que limpiar todavía todo, porque están todos los cacharros y todo eso, pero es que ha sido un cambio brutal, brutal, o sea, esto para mí es, es paz, es paz, es que, o sea, es paz, para mí es, y son unos pequeños cambios que he hecho en mi vida, que yo no sabía que, bueno, sí lo sabía, la verdad, sí sabía que necesitaba un cambio en mi casa, pero yo no me imaginaba que esto me iba a producir tantísima, tantísima despeje mental, la luz, la claridad, la amplitud, el no tener que encender las luces, yo entraba y tenía que encender la luz porque si no, no veía nada, es que ahora entra la luz natural de la mañana, o sea, estoy flipando, de verdad, o sea, qué maravilla, o sea, es que ha sido un pequeño cambio, además que han sido todas ideas mías, pim, pam, pum, a veces estás desde el otro, y es que estoy encantada con mi estilo industrial, ¿por qué? Pues porque esto es mi centro de operaciones, esto es mi casa de batallas, porque yo, mi vida es aventura, mi vida es no querer estar encerrada en casa, si no tengo ni tele ni sofá de momento, fijaos que he puesto la instalación eléctrica nueva y no he puesto ni cable de antena, porque es que paso, si pongo la tele es para poner o música o alguna película de Netflix, y eso, que es muy importante darse cuenta de lo que necesitamos, ir a por ello, porque ayer me llamó, bueno, ayer estoy hablando con dos amigas, mi amiga tiene algo dentro que le pesa y no sabe lo que es, o no se da cuenta o no sabe cómo solucionarlo, y entonces cuesta, cuesta, pero el primer paso es querer estar bien, o sea, es que el primer paso es, quiero estar bien, quiero levantarme con energía, con alegría, disfrutar cada día, vivir con ilusión, ese es el primer paso, y si ves que tú no eres capaz de salir de ahí, pues pedir ayuda, ¿no? Y entonces, claro, lo que haga falta, o sea, amigos, familiares, ayuda profesional, lo que haga falta, y es que estoy en tratamiento psicológico, tratamiento, que tengo una psicóloga, desde el noviembre del 2021, y a dar con las claves, o sea, es que la considero una mujer fuerte e inteligente, que me ha dado las claves, me ha dado las herramientas para estar bien, o sea, es que de verdad, es que soy muchísimo más yo misma, muchísimo más reafirmada, muchísimo más segura, muchísimo más empoderada, y sabéis, por todo lo que estoy pasando, sabéis cuánto la gente me critica, o cuánto la gente me juzga, me da igual, o sea, estoy tan feliz, estoy tan contenta, y otra amiga mía también, que es mamá jovencita, que está pasando por lo mismo que yo pasé, cuando era jovencita, con 26 años, con mi hijita de 3 años, que éramos dos bombones, y un bombón salvaje aventurero, y mi hijita era un bombón de chocolate blanco, tierna y deliciosa, bien bonita, mi cachorra, mi cachorra humana, ¿cómo es posible que no hubiera ningún hombre que nos quisiera? ¿Cómo es posible que tuviera que pasar yo toda esa fase sola, sin que nadie me acompañara? Es que me encanta mi patio. Bueno, pues, sinceramente, yo se lo he explicado a ella, que es ingeniera, se ha sacado la ingeniería con su hijito bebé, y su mami, que era fallecido jovencísima, se la ha sacado ella sola, ella sola. Se ha sacado la ingeniería, la misma que yo, cuidando a su bebecito, o sea, lo siento, pero si no hay ningún tío contigo, es porque ese nivel de energía, ese nivel de amor que tú tienes, va a ser muy difícil que alguien lo equipare para poder acompañarte. Porque una mamá, sobre todo las mamás que estamos solas, que nos toca pasar tanto tiempo a solos con nuestros hijos, damos una cantidad de amor. O sea, el hecho de tú querer estar bien para otra persona, por otra persona, a tu cargo, o para los demás, o para la gente que te rodea, eso es un acto de generosidad. El querer tener buen humor para los demás, eso es ser generoso. Y la gente no entiende por qué no están en esa situación. La gente prefiere estar de mal humor, quejarse, enfadarse, y pitar por la calle con, ¡qué está en medio, no sé qué! Pues allá ellos. Yo he conseguido evadirme totalmente de la realidad, del mundo, de las redes sociales. He conseguido evadirme de todo. O sea, tengo como un filtro gordísimo que no dejo que nada de fuera entre. ¿Y qué pasa cuando se acerca gente a mí que luego me arrepiento? O sea, dejo entrar a gente en mi vida y luego me arrepiento. O sea, me arrepiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo muy claro quiénes son mis amigas, mis amigos y mi familia y cuánto me quieren y cuánto les quiero. O sea, ¿para qué voy a meter yo a más gente en mi vida? Pues no. Porque vaya disgustos, ¿eh? Vaya decepciones, ¿eh? Que me he llevado. Pero bueno. Por eso, que no voy a dejar entrar a nadie más en mi vida. Y tampoco me gusta mucho... Es que no me gusta que nadie me afecte o me influya o me aleje de mis decisiones. O sea, cabezota, terca. No era mi taña porque yo me he estado abriendo al mundo. He estado, pues eso, he decidido salir, abrirme, socializar y tal. Pero yo cada día estoy más a gusta con mi círculo más pequeñito, más cerrado. Con esas personas que verdaderamente están ahí siempre. Con esas personas que de verdad las miro y todavía... ¡Qué gusto que nos hayamos encontrado ya locas por la calle para verla! Pues esas personas que te llaman y estás una hora hablando mientras haces tus cosas y te cuentan todo. Como si han pasado tres meses que no te llaman y es lo mismo. O sea, que no te exigen. Mantener un amigo no es irse a tomar café todos los viernes. No. Es llamar cuando necesitas y que esté y que te dedique su tiempo en las buenas y en las malas y que cuando te pase algo bueno querer compartirlo con ellas. Eso es. Yo que creía firmemente en el amor. Yo que creía, yo que pensaba... Y me encanta mi only que es mío, solo mío y lo llevo con cariño. Me alegro de haber tomado las riendas de todo. Me alegro. Porque nadie, nadie, nadie lo va a hacer mejor que yo. Ni ayudas ni leches. Yo sola. Cada día lo hago todo mejor.